una con la otra en este caso el choque tiene núcleo de aire pero, si ustedes quieren pueden experimentar con hacer algún choque de radiofrecuencia con algún núcleo metálico eso sí, cuidando muy bien la aislación, o sea que el lebanado no tenga contacto en ningún momento con el núcleo metálico que le vayan a colocar seguramente si colocan un núcleo metálico el rendimiento del choque va a ser muchísimo mejor acá podemos ver el banco de capacitores como habíamos visto en el esquema cuya asociación de cada uno de los pequeños capacitores nos da un capacitor total cuya capacidad es de 220 nanopararios por 16 kilovol de tensión de trabajo como pueden ver están 10 tiras puestas en serie de 10 capacitores puestos en paralelo entonces acá tenemos cada uno es de 220 nanopararios 10 puestos en paralelo nos da 2,2 microfararios cada uno de este conjunto de 2,2 microfararios está en serie con 9 tiras más lo que reducimos nuevamente el valor a 10 veces menos que es 220 nanofararios y cada tira individual tiene una tensión de trabajo que es la propia de cada capacitor que se puede ver por ejemplo en este muy claramente que es de 1,6 kilovol entonces sumando las 10 tiras de 1,6 kilovol nos da 16 kilovol de tensión de trabajo resultado final 220 nanofararios 16 kilovol de tensión de trabajo ahora vamos a hablar de otra parte del circuito que es bastante importante y es el chispero este es un chispero del tipo estático en inglés en todas las publicaciones que ven en internet el chispero le llaman spark up en este caso como la potencia es bastante elevada este chispero está refrigerado por una corriente de aire ¿cómo está hecho? yo tomé un motor de un viejo extractor de cocina donde ingresa aire por este sector como una turbina ¿no es cierto? sale por este canal entra en esta cañería que también está hecha con caña de 2 pulgadas de PVC hacia los dos sentidos y terminan en dos caños de cobre que insertan dentro de los caños de PVC los caños de cobre no están totalmente fijos para poder regular la distancia de chispa entre ellos y los cables de tensión están conectados a los caños de cobre por abrazaderas la función de la corriente de aire no solo es refrigerar los electrodos que se ponen muy calientes sino que también es hacer que la chispa se extinga lo más rápidamente posible lo que tenemos que tratar de evitar es que se genere un arco voltaico permanente en el chispero ya que eso haría que las oscilaciones se amortiguan muy rápidamente y dejen de existir ahora vamos a ver cómo está hecho el devanado o bobinado primario de la bobina de Tesla en sí en este caso es una espiral plana que tiene cuatro espiras y está hecho con una cinta de cobre que yo la extraje de un riel de un artefacto de lámparas dicróicas ¿por qué decidí usar una espiral plana? ustedes van a ver en varias publicaciones que se pueden usar espirales planas bobinas cilíndricas al igual que el devanado secundario y en algunos casos bobinas cónicas que van creciendo con un determinado ángulo en general cuando la bobina supera los 1500 watts o más se utilizan espirales planas para que el acople magnético con el secundario no sea tan fuerte si en una bobina de más de 1500 watts ustedes utilizan una bobina cilíndrica el acople magnético es tan fuerte que seguramente van a tener descargas entre el secundario y el primario otra opción que utiliza mucha gente es utilizar la bobina cónica que lo que hace es que se vaya desacoplando magnéticamente de manera progresiva eso queda a elección y experimentación de cada uno ahora les voy a contar como está armado el bobinado secundario el bobinado secundario está enrollado sobre un tubo de plástico reforzado en fibra de vidrio de 30 centímetros de diámetro y la longitud total del levonado es de aproximadamente 50 centímetros yo usé este material para el tubo porque era lo que tenía a mano ustedes pueden utilizar cualquier material aislante como PVC o plástico lo que si por ahí yo no les recomendaría es que utilicen madera porque quizás la madera tiene humedad residual y no es muy bueno para la aislación del bobinado el alambre con que está hecha la bobina es el mismo que para los choques de radiofrecuencia y es de 0.35 milímetros de diámetro de alambre de cobre barnizado todas las espiras están bobinadas una al ladito de la otra y como les dije ocupa alrededor de 50 centímetros en su longitud total cuando yo hice las primeras pruebas vi que había descargas desde el devanado secundario hacia el primario entonces para aumentar la aislación de este bobinado lo pincelé en toda su superficie con resina poliéster esto es muy fácil de hacer ustedes pueden comprar una resina poliéster transparente o de color preacelerada y la catalizan al 1.5 o 2% van armando pequeñas cantidades lo van pincelando dejan que se seque y siguen bien los dos extremos del bobinado uno el extremo inferior está conectado con un cable que tiene que estar conectado a una muy buena tierra jamás lo conecten ni al neutro de la red domiciliaria ni a ninguna de las líneas de alta tensión tiene que ser una conexión a tierra que puede ser tanto una jabalina o lo que sí puede ser es un caño de agua de la instalación domiciliaria o alguna estructura metálica muy grande que esté en contacto con el suelo con el suelo con el suelo de la instalación que esté en contacto con el suelo